Hoy te traigo una novedad que va a hacer mucho ruido porque seguramente va a ser uno de los modelos más exitosos de los próximos meses. ¿De qué se trata de una Pick-Up? ¿Qué Pick-Up? La nueva Fiat Strada, que no tiene nada que ver con la Strada que hoy conoces. Cuando la veas te vas a dar cuenta que es casi una mini Toro. Ahí la estás viendo. Efectivamente, un gran cambio de diseño para esta Pick-Up que se va a ubicar un poquito por abajo de la Toro y que, a diferencia de esta, va a tener dos motores nafteros. Un 1.4 de 87 caballos y un 1.3 de 109 caballos. Esto es lo que estamos suponiendo porque todavía no hay información oficial al respecto. También creemos que van a haber dos versiones, cabina simple y cabina doble y, además, con diferentes niveles de equipamiento. Las dimensiones de este vehículo va a tener un largo de casi cuatro metros y medio, lo que ha marcado un crecimiento con una buena distancia entre ejes. Pero también lo más importante, lo que te estás preguntando hoy, es cuánto va a cargar la nueva Strada. Bueno, la cabina doble va a tener una capacidad de carga de 650 kilos, realmente muy importante. La gran diferencia acá, respecto de la Strada anterior, va a estar en el volumen de la caja, que va a pasar de 584 litros a casi 850. Realmente, un aumento importante del volumen. Obviamente que las versiones de cabina simple va a tener más capacidad de carga en kilos, 720 y un volumen de casi 1400 litros. Realmente una marca muy importante para el traslado de mercadería. Fuera de eso, obviamente hay que decir que van a llegar con todo nivel de equipamiento, de tecnología, de confort, de seguridad y va a inaugurar, te diría, otro subsegmento en el mundo de las pick-ups. Como te venimos diciendo, estaban las derivadas de auto y las medianas y las de gran tamaño. Después, con la llegada de Oro y de Toro, se inauguró el segmento de las pick-ups intermedias. ¿Dónde se va a ubicar la nueva Strada? La Mini Toro, como la van a llamar muchos. Bueno, creo que va a estar entre las derivadas de auto y las intermedias, metiéndose ahí muy cerca de unas y de otras, pero realmente con un aspecto de una pick-up superior, con buena capacidad de carga, con buen volumen de carga, con dos carrocerías, con buena tecnología y, como te dije, motores nafteros de mucha eficiencia y bajo consumo y realmente habrá que esperar algunos meses. ¿Cuándo va a llegar la Argentina? No está confirmado, pero te podría decir que a mitad de año, dentro de muy poco, julio, agosto, la nueva Strada va a llegar. En este caso también, seguramente va a ser un vehículo, no sólo de trabajo, sino también que muchas familias lo van a elegir como vehículo familiar y a la vez para trabajo. Así que la nueva Strada está llegando, va a marcar un punto de inflexión y seguramente va a ser rápidamente una de las pick-ups también más vendidas de la Argentina.